Así se juntan para los enfrentamientos en Culiacán. No mames. Son un puta madre. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Aleluya! 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 La situación se incrementó cuando los sicarios comenzaron a disparar, primero en la Fiscalía y minutos después por todo Culiacán. Se sabe que todas las células criminales atendieron al llamado. La gente del Azul, del Mayo, los Limones, los Leones, los Avendaño, entre otros, cerraron las entradas a Culiacán y las vialidades importantes de la ciudad. Quemaron camiones, tráileres y pipas. En un lapso de cuatro horas, los medios locales reportaron más de 30 enfrentamientos con soldados y policías. Ovidio Guzmán López quedó libre. Pero eso no detuvo las balaceras por toda la ciudad. Medios locales indicaron que fue para distraer. ¿Estamos de volver a la policía? ¡A la verga! ¡Uy! No, pero ni le para la lírica va a ser un cagadero para allá. Pero ocupa retornarse ya donde están ellos, pues. Agáchese, 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 agáchese. Sí, agáchese mejor porque no está cabrón. Acá si vieron cómo pasan. Y sigue la tracatera, eh, va para largo. ¡Voy! No, agáchese, están sumando para acá. ¿Está donde? ¿A dónde la gente? Agáchese. ¡Póngalo! ¡Vete el carro, vete acá! Están tramados, están agalados, pasaron como 30 metas. La verdad, esto está tomado. La verga, se viene aquí, cerquita. Bueno, no lo siento que tiene el volante. Vamos, vamos a meterlo para allá, ve. ¿Éstamos trabados aquí? ¿Eh? Está bien suave. Puro chapitos Y son un vergal de camionetas Hasta allá va la filona de camionetas Agáchese, agáchese Están tirando para acá 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 Están tirando para acá